Continuamos acá compañeros, como pueden observar la situación es complicada porque los moradores han tenido incluso que buscar sus medios para poder solucionar el problema que tienen con esta zanja. Aseguran que ellos tienen que cortar la maleza, tienen que hacer la limpieza, tienen que hacer puentes para pasar de un lado al otro, esto ya es insostenible señores. Muchos años, más que nada que ya tiene muchos años desde que el señor León Fébrez Cordero entró, él dijo que el señor Nebó iba a hacer y fíjese los años que son y nada, ningún beneficio, nada, nada, por aquí no toman en cuenta para nada. Entonces eso quisiera que el señor Nebó la verdad tome asunto y por lo menos que lo haga cerrar esto, que haga un ducto cajón, lo que sea, lo que vea mejor, pero la cosa es que tape este lodo podrido. Han pedido ustedes en vista de que cuál es el mayor problema que acoja. El mayor problema es el lodo podrido que ya se pone más que nada cuando no llueve, porque cuando llueve por lo menos esto lava, pero cuando ya no llueve en cambio viene el mosco porque el lodo está podrido ahí y apesta eso, apesta. Con aguas hervidas. Vivo aquí en la esquina, entonces eso no se puede soportar, hay rata en cualquier cantidad en el monte, no ve tanta maleza que ya crece, vea como en tres días o cuatro días la maleza como está. Y los mosquitos también son un problema. Igual, el mosco es igual, al menos en invierno el mosco es peor, que uno no se puede, ya le digo, ni hablar, no se puede ni nada porque es a las seis de la tarde hasta las seis, hasta las siete, siete y media, es que no se puede ni hablar. Vamos a conversar acá con otra señora. También yo te pido al alcalde de la ciudad, de nuestra ciudad, hay bastantes niños, tenemos escuelas, esto se llena bastante de agua, tenemos moscos, ya unos niños por acá ya están con fiebre, otros tienen dengue ya. Entonces queremos que el alcalde de Guayaquil nos apoye, nos ayude para que por lo menos nos cierren esta zanja, que esto es lo que queremos. Son 36 años que tenemos aquí y nada, como sabemos que el abogado Jaime Nebosadie es tan humanitario con los niños que haga, que nos tape esta zanja, eso es lo que nosotros queremos. Señor, usted me comentaba que no solamente es agua lo que baja por este canal. Hasta perros muertos también mandan, no es que, no corre el agua, entonces corre para allá el agua y la mugre, usted viera cómo está. Perfecto, acabamos de ver que una señora también pasó por el puente y cuando llueve en cantidad, pues eso se complica porque el agua sube hasta ese nivel con maleza, con agua servida, con animales. Es decir, la situación acá en la Marta de Roldós es crítica y los ciudadanos por eso llaman a las autoridades de manera cordial, hacen un pedido para que atiendan la situación que sufren estos moradores justo en este sector. Esta es la información que traemos a esta hora de la mañana, compañeros. Con esto damos paso a estudio.